horas extra, pero el vuelo de American Airlines logró llegar a su destino a la Ciudad de México. 160 pasajeros abordaban el avión, además de seis miembros de la tripulación. De acuerdo a bomberos de la ciudad de McAllen, fue humo en la cabina lo que causó el aterrizaje, lo que debido a haber sido un vuelo de 2 horas y 45 minutos, se convirtió en un viaje de 10 horas. El avión involucrado está de regreso en Dallas y actualmente está siendo revisado por la tripulación.